Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad. El autobús va al aeropuerto, al aeropuerto, al aeropuerto. El autobús va al aeropuerto, por la ciudad. Los pasajeros suben al autobús, al autobús, al autobús. Los pasajeros suben al autobús, por la ciudad. En el autobús hay muchas maletas, muchas maletas, muchas maletas. En el autobús hay muchas maletas, por la ciudad. La gente en el autobús está muy feliz, muy feliz, muy feliz. La gente en el autobús está muy feliz, por la ciudad. El autobús pronto llega al aeropuerto, al aeropuerto. Al aeropuerto el autobús pronto llega al aeropuerto a bajar del autobús. El conductor del autobús les desea un buen viaje, un buen viaje, un buen viaje. El conductor del autobús les desea un buen viaje y pasenla genial. Limpia, limpia, limpia ya. Y limpia un poco más. Autobuses a limpiar y las calles a limpiar. Si hay algo sucio se deben preparar. Vamos a ordenar todo y las calles limpiar. Limpia, limpia, limpia ya. Y limpia un poco más. Un poco más. Limpia, limpia. Y limpia. Y limpia, limpia. Limpia, limpia ya y limpia un poco más Autobuses a limpiar y las calles a limpiar Si hay algo sucio se deben preparar Vamos a ordenar todo y las calles limpiar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son ¡Sí! Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son ¡Sí! Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Conduciendo el auto El motor encendemos y vamos conduciendo el auto Podemos llegar muy cerca o lejos Es el mejor lugar Muy felices a pasear El viaje no es lejos Pip, 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 conduzcamos Conduciendo el auto El motor encendemos y vamos Conduciendo el auto Podemos llegar muy cerca o lejos Vamos por la ciudad Vamos por la ciudad Conduzco sin parar Voy acelerando ¡Rum, rum! ¡Qué diversión! Conduciendo el auto Conduciendo el auto El motor encendemos y vamos Conduciendo el auto Podemos llegar muy cerca o lejos Conduciendo el auto 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 ¿Verdad? Cinco patitos en el autobús Viajaron Cuá, cuá, cuá Todo el viaje cantaron En el estanque el autobús Se detuvo y los patitos bajaron uno por uno Un patito, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos, cuatro Cinco patitos en el autobús viajaron Cuá, 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 todo el viaje cantaron A la bonita granja llegaron y del autobús los patitos bajaron Un patito, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos, cuá Cinco patitos en el autobús viajaron Cuá, 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 todo el viaje cantaron En el estanque el autobús se detuvo y los patitos bajaron uno por uno Un patito, dos patitos, tres patitos, cuatro patitos, cinco patitos, cuá Las ruedas del autobús Girando van por la ciudad La gente en el autobús dice Qué lindo día, qué lindo día, qué lindo día La gente en el autobús dice Qué lindo día por la ciudad El conductor frena el autobús Frena el autobús Frena el autobús El conductor frena el autobús Por la ciudad La excavadora hace su trabajo Su trabajo, su trabajo La excavadora hace su trabajo Por la ciudad La mini volqueta quita las rocas Quita las rocas, quita las rocas Por la ciudad Las ruedas del autobús giran otra vez Otra vez, otra vez Otra vez Las ruedas del autobús giran otra vez Por la ciudad Los pasajeros llegan a su destino Su destino, su destino Pasajeros llegan a su destino Para la ciudad El autobús rojo por el cielo Va, por el cielo va Por el cielo va, por el cielo va El autobús rojo por el cielo va En Navidad Los traviesos del foco saltando van Saltando van, saltando van Saltando van, saltando van Los traviesos del foco saltando van En Navidad El muñeco de nieve muy frío está El muñeco de nieve muy frío está En Navidad Los hombres de jengibre tocan cascabeles Cascabeles Cascabeles, cascabeles Los hombres de jengibre tocan cascabeles En Navidad Cabaña de Santa aquí Vamos por el cielo alto Vamos volando Cabaña de Santa hemos llegado Feliz Navidad deseamos Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Son Tres autobuses Tres autobuses Tres autobuses ¡Suscríbete al canal! 10 autobuses, 4 autobuses, 5 autobuses, 6 autobuses, 7 autobuses, 8 autobuses, 9 autobuses, 10 autobuses son. ¡Suscríbete al canal! 5 autobuses, 6 autobuses, 7 autobuses, 8 autobuses, 9 autobuses, 10 autobuses son. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, las ruedas del autobús girando van por la ciudad. La gente en el autobús dice buenos días, buenos días, buenos días. La gente en el autobús dice buenos días por la ciudad. El gato en el autobús, le le le, le le le, le 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 le. El gato en el autobús, le le le, le le le, por la ciudad. El mono en el autobús dice por favor, por favor, por favor. El mono en el autobús dice por favor, por la ciudad. La araña en el autobús dice cuidado con mi pie, cuidado con mi pie, cuidado con mi pie. La araña en el autobús dice cuidado con mi pie, por la ciudad. El cerdito en el autobús, ronca, 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 el cerdito en el autobús. Ronca, 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 por la ciudad. La gente en el autobús dice qué lindo paseo, qué lindo paseo, qué lindo paseo La gente en el autobús dice qué lindo paseo por la ciudad Los cielos de la ciudad están muy ocupados Las calles de la ciudad están llenas también ¿Cuántos autobuses podemos contar? ¿Y qué colores crees que aprenderemos? Amarillo, rojo, verde, azul, naranjo, rosa, morado, turquesa, blanco y un autobús de doble nivel color rojo Los autobuses están emocionados de comenzar su día Están listos para comenzar Manejan por la ciudad ¡Miren cuánto se están divirtiendo! El autobús naranja entra al estacionamiento y ahora sube a la rampa Girando y girando va El autobús rojo de doble nivel se sube al elevador y sale Todos los autobuses están felices de estar juntos Ahora deben estacionarse Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Son hermosos Son hermosos Pero los autobuses ocupados no pueden quedarse estacionados mucho tiempo El autobús verde baja la rampa Girando y girando va Y todos sus amigos autobuses lo siguen Listos para manejar por la ciudad Cuando la luz del semáforo se pone en rojo Los autobuses paran La mamá pato cruza la calle de forma segura con todos sus patitos Es momento de que los autobuses arranquen Cada autobús toma un lugar Llegando a la parada del autobús Todos son muy buenos en sus trabajos El autobús rojo de doble nivel sube a su último pasajero Y orgullosamente maneja hacia su destino ¡Adiós autobuses! ¡Adiós! ¡Adiós! Las ruedas del autobús girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad Daisy en el autobús dice que es ese sonido, que es ese sonido, que es ese sonido Daisy en el autobús dice que es ese sonido por la ciudad Los coches dejan pasar al camión de bomberos, camión de bomberos, camión de bomberos Los coches dejan pasar al camión de bomberos por la ciudad El gato en el árbol dice miau, 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 miau El gato en el árbol dice miau, 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 por la ciudad El bombero dice por favor no te muevas, no te muevas, no te muevas El bombero dice por favor no te muevas, por la ciudad El gato en el árbol ha sido rescatado, ha sido rescatado, ha sido rescatado El gato en el árbol ha sido rescatado, por la ciudad Las personas allí no aplauden y celebran, aplauden y celebran, aplauden y celebran Las personas allí no aplauden y celebran, por la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad Las luces del autobús van parpadeando, parpadeando, parpadeando Las luces del autobús van parpadeando, por la ciudad El conductor del autobús dice siéntense, siéntense, siéntense El conductor del autobús dice siéntense, por la ciudad La gente en el autobús va saludando, saludando, saludando La gente en el autobús va saludando, por la ciudad La vaca en el autobús dice mu 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 Los niños del autobús ríen ja ja ja, ja 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 ja, ja 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 Los niños del autobús ríen ja 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 por la ciudad Las luces del autobús se encienden y apagan, se encienden y apagan, se encienden y apagan Las luces del autobús se encienden y apagan, por la ciudad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 9, 10 Un auto, dos auto, tres autobuses, cuatro auto, cinco auto, seis autobuses, siete auto, ocho auto, nueve autobuses, diez autobuses Un auto, dos auto, tres autobuses, cuatro auto, cinco auto, seis autobuses, siete auto, ocho auto, nueve autobuses, diez autobuses Un auto, seis autobuses, diez autobuses Los camiones son siempre lo mejor Llevan herramientas y muchas cosas más Rugen sus motores, wow, qué bien Y sus ruedas giran sin parar Los camiones huelen a gasolina Llevan cargamentos y muchas cosas más Con el botón rojo se descargará Se vuelca el cargamento, wow, qué bien Los camiones son siempre lo mejor Llevan herramientas y muchas cosas más Las ruedas del autobús Girando van por la ciudad El bebé en el autobús Llora y grita, wow, 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 wow El bebé en el autobús Llora y grita, wow, por la ciudad La mamá en el autobús dice shh, 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 shh La mamá en el autobús dice shh, 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 por la ciudad La gente en el autobús hablando va, hablando va, hablando va La gente en el autobús hablando va por la ciudad El timbre del autobús suena ring, 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 ring El timbre del autobús suena ring, ring, ring por la ciudad La gasolina del autobús hace glu, 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 glu La gasolina del autobús hace glu, glu, glu por la ciudad El motor del autobús suena brum, 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 brum El motor del autobús suena brum, brum, brum por la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad. En la puerta mía dice buenos días, buenos días, buenos días. En la puerta mía dice buenos días, por la ciudad. El semáforo se ha puesto en rojo por la ciudad. El autobús en el camino dice cuánto humo, cuánto humo. Cuánto humo el autobús en el camino dice cuánto humo, por la ciudad. El conductor del autobús dice hora de un baño, hora de un baño, hora de un baño. El conductor del autobús dice hora de un baño, por la ciudad. El cepillo del lavadero hace splash, 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 splash. El cepillo del lavadero hace splash, splash, splash por la ciudad. Las ruedas del autobús son brillantes otra vez, brillantes otra vez, brillantes otra vez. Las ruedas del autobús son brillantes otra vez, por la ciudad. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad. La bocina del autobús suena pip, 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 pip. La bocina del autobús suena pip, 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 pip por la ciudad. Los limpia parabrisas suenan shush, 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 shush Los limpia parabrisas suenan shush, 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 shush por la ciudad La gente en el autobús sube y baja, sube y baja, sube y baja La gente del autobús sube y baja por la ciudad El timbre en el autobús suena ring, 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 ring El timbre en el autobús suena ring, 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 por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad El dinero en el autobús suena ring, 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 ring Link por la ciudad Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Los limpias parabrisas hacen Swish, 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 swish Swish, 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 swish Los limpias parabrisas hacen Swish, swish, swish Por la ciudad La gente en el autobús Sube y baja Sube y baja Sube y baja La gente en el autobús Sube y baja Por la ciudad Las puertas del autobús Se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús Se abren y cierran Por la ciudad El dinero en el autobús suena Suena clink, 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 clink Clink, clink, clink El dinero en el autobús Suena clink, clink, clink Por la ciudad Por la ciudad El conductor del autobús Dice Pasen hacia atrás Pasen hacia atrás Pasen hacia atrás El conductor del autobús Dice Pasen hacia atrás Por la ciudad La bocina del autobús Suena pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip La bocina del autobús Suena pip, pip, pip Por la ciudad Las ruedas del autobús Giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del autobús Giran Vamos a abordar El conductor Dice Dulce o truco Dulce o truco Dulce o truco El conductor Dice Dulce o truco Feliz Halloween La calabaza Es naranja y circular Naranja y circular Naranja y circular La calabaza Es naranja y circular Feliz Halloween La monja dice Envuélveme 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 La monja dice Envuélveme Envuélveme Feliz Halloween El vampiro con su capa se cubrirá, se cubrirá, se cubrirá. El vampiro con su capa se cubrirá. ¡Feliz Halloween! La bruja su escoba sacudirá, sacudirá, sacudirá. La bruja su escoba sacudirá, ¡Feliz Halloween! El gato maulla, ¡miau, miau, miau! ¡Miau, miau, 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 miau! El gato maulla, ¡miau, miau, miau, feliz Halloween! El fantasma espanta con su buh, 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 buh. El fantasma espanta con su buh, ¡Feliz Halloween! El monstruo no quiere asustar, no quiere asustar, no quiere asustar. El monstruo no quiere asustar, ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. La oveja en la calle dice, ¡Toma tu bolsa, toma tu bolsa, toma tu bolsa! La oveja en la calle dice, ¡Toma tu bolsa, toma tu bolsa, toma tu bolsa! El gato en el autobús dice, ¡Mi mamá, mi mamá, mi mamá! El gato en el autobús dice, ¡Mi mamá! Por la ciudad la gente se mueve, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Por la ciudad la gente se mueve, arriba y abajo, por la ciudad. La gente en el autobús dice, ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! La gente en el autobús dice qué bonito por la ciudad Las ruedas del autobús frenan, frenan, frenan Frenan, 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 frenan Frenan, frenan, frenan Las ruedas del autobús frenan, frenan, frenan Por la ciudad El otro autobús dice cómo estás Cómo estás, cómo estás El otro autobús dice cómo estás Por la ciudad